¡Hola de nuevo Infonauta! En esta ocasión voy a hacer mi tercer retiro con Tronarix. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión, tenlo en cuenta. Bueno, como puedes observar, estoy dentro de mi panel de Tronarix. Ahora mismo tengo acumulados más de 98 Tron que voy a retirar, pero antes de ello voy a ir a LOX. Y como podemos ver, deposité 200 TRX, en el primer retiro saqué 45 y en el segundo 90, con lo que ya he retirado, 135 TRX. De modo que todavía me faltan 65 para recuperar mi inversión. Si consigo sacar estos 98, ya estaré obteniendo beneficios. Antes de realizar el retiro, voy a ir a mi cuenta de Payir para mostrar que en Tronarix ahora mismo tengo 1.055. Vuelvo a Tronarix, voy a venir al apartado Withdraw, voy a dejar solo las unidades, es decir, que voy a quitar los decimales, y voy a darle al botón Withdraw, me muestra un mensaje diciendo que el pago se ha completado, le voy a dar a aceptar. Efectivamente, ya ha restado los Tron que acabo de retirar, voy a ir ahora a LOX. Y como podemos ver en esta ocasión, aparece en pendiente, de modo que voy a esperar unos minutos y ahora vuelvo. Acaban de transcurrir escasamente 3 minutos y como podemos ver, 12 de abril, 98 TRX recibidos. Así que si voy a mi historial en Payir, podemos ver aquí 12 de abril de 2023, 98 TRX que ya he recibido. De modo que si voy a mi balance y bajo a los Tron, ahora tengo 1.153 TRX. En fin, tengo que asegurar que tras el tercer retiro Tronarix sigue funcionando como el primer día, y esperemos que siga así por mucho tiempo. Lo dicho, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela, y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!